El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció que presentará ante el Ministerio TIC un proyecto para la construcción el próximo año de un centro de formación en tecnología e innovación en los Montes de María. Una comunidad que históricamente ha vivido la época más dura del conflicto en nuestro territorio y que hoy tiene la posibilidad de con el gobierno que ustedes lideran poder salir adelante y transformar esa historia de violencia en historia de transformación social. Un proyecto que va en línea con el interés del gobierno departamental y nacional para llevar a los territorios a la tecnología y la información. Y podemos priorizar el otro año el proyecto de Montes de María porque cumple todos los requisitos que quiere el gobierno nacional y es zona de conflicto, zona con dificultades, zona con pobreza, zona agrícola que requiere educación. Para el gobernador Arana, las posibilidades de la tecnología en los territorios ayudará a las comunidades a salir de circuitos de pobreza. La iniciativa estaría financiada con recursos de la nación y del departamento. Un joven que sepa de programación, un joven que sepa de tecnologías es capaz de sacar no solamente a su familia adelante sino a toda una comunidad de la pobreza. Actualmente en Bolívar, de la mano con la gobernación y el Ministerio de las TIC, avanza un proyecto para la creación de tres centros potencia digital en Turbaco, Magangué y en Cartagena, en el barrio El Pozón. Espacios que estarán dotados con computadores, gafas de realidad aumentada, centros audiovisuales y otros elementos tecnológicos más. En febrero iniciaría la construcción de estos lugares.